Empezamos a grabar. Oscar, están los dos Oscar, y luego está David. ¿Cómo están todos? Bien, bien, vamos bien. Buenos días. Pensé que eran seis minutos, pero no ha salido el countdown. No, no viene. A ver, vamos a la página web. No dice nada de a qué horas, no, no dice a qué horas. A lo mejor pone los cinco últimos minutos. Ok, quizá Spartan, White Paper, Team, AIO, a ver aquí, si dice algo aquí del evento. El roadmap tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo que quieren hacer, ¿eh? Bueno, pues los casinos siempre son buen negocio, así que sí, parece que sí. Y aparte te deja, este, no, no dice. No, no deja todavía. A ver, ¿qué pasa si le hago aquí? Nada. Ya probé la cartera, pero no, no me, no me dice nada. De War Token, ok, sí es War, porque en unos lugares le dicen Iron Coins y luego es War Token, ok. Estoy tratando aquí de... Nada. Fran, yo creo que es cuando la cadena de Blue Keys, esa, llega a la cantidad que pone, Blue Keys lo comentó luego antes, Pablo, creo que es cuando se va a iniciar la venta. Está en 53, 24 o 3, 3, 7. Cuando llegue a esta. Sí, a la de arriba. Ok, pues le faltan, le faltan menos de 300, ok, ok, sí. Fue por lo que dijeron que estas horas, porque esperaban que, que llegaran a ese bloque más, este, te faltan, te faltan 200. Vamos a esperarnos. No es por tiempo, esto es lo que pasa también con Bitcoin cuando hace el halving, no es realmente por tiempo, es cuando lleguen a cierto número de bloques, entonces más o menos es cada 3 y medio, 4 años, depende cuánta gente esté minando. Vale. Gente me está preguntando, de hecho Diego me está preguntando. Entonces, ya tienen todos listos su cartera y tienen el, 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 el BSD, ok. BWS, BATS. Sí, el BWSD. BWSD. Vamos a entrar. O sea, acuérdense lo siguiente, a la hora que deje, o sea, en aproximadamente menos de 100 bloques, este, va a decir que, te va a decir cuánto te cobra, agréguenle un poco más para que los ponga adelante en la fila que se va a formar a la hora de mandarlo al contrato. El contrato va a agarrar, este, los que paguen más primero, los que paguen gas los va a agarrar primero. No importa, esto no es tanto de velocidad de darle click al ratón, sino el que pague más lo van a dejar entrar primero. Entonces, agréguenle un poquito más. ¿Del gas o del alón? Del gas. A la hora que pagas, te va a decir, va a ser tanto de gas, y te deja editarlo. Le pones un poquito más, y te va a poner adelante de gente. Vale, vale, vale. Estupendo. Buena, buena. Pero ese gas, ¿te lo dice en ella? ¿Es el que tienes que aumentar o tienes que ponerlo tú a tu, a tu librado de griego? No, bueno, cuando le deja el Metamask, ¿no? Supongo. Sí, cuando se abre Metamask, te dice, va a ser tanto de gas, va a ser X cantidad, 10. Tú le pones 20, le pones 30, o 40, o 50, y se va adelante de los demás. Yo le voy a poner aquí, no sé, le voy a poner, yo creo que casi siempre son como 20. Le voy a poner, yo creo, unos, no sé, unos 80. Que son un par de dólares, realmente. Entonces. ¿A qué este bloque tiene que llegar, Frank? ¿Tiene que llegar a este bloque? Faltan 100 bloques, exacto. Bueno, ya faltan 100 bloques. No, faltan 100. Frank, ¿y luego cómo podemos ver el precio, la evolución del precio? ¿A esta moneda? ¿Dónde está el contrato? Hasta el día siguiente, te van a aparecer, una de dos, te van a regresar los bots, o los BUSD, o te van a dar la moneda. Y al día siguiente, pues, la vienes y la cambias de inmediato aquí en el exchange. No la cambias, digo, la vas analizando aquí en el exchange. ¿Cuánto es por un dólar? Y según vas viendo cómo va. El precio inicial va a ser 5 centavos. Sí. O sea, hay que esperar 24 horas para venderlo. Creo que son 12 horas. Ahorita checo bien eso. No, 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 checaré. Sí. Ya queda muy poquito para ponerme a checar. Si me pongo a checar, perdemos aquí el... Sí, 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 ya lo veo bien. A ver cómo nos va. La vez pasada con... ¿Cuál fue el pasado? De 100. De 100. De 100 no hubo suerte. Ese, pero ese se vendió en las siguientes 24 horas se vendió muy, muy alto. Este, después ya empezó a bajar y ahorita creo que no, no es, no, no fue un... Esto será igual, ¿eh, Frank? Esto tiene la pinta de ser igual. Quizá, quizá. Sí, yo creo que voy a... En las siguientes 24 horas, si no vendo el 100%, yo creo que voy a vender un 80%. Ahí me quedaré con algunos cuantos por si suena la... ¿Cómo dice, Ferran? Flauta. Por si suena la flauta, sí. Hay que irnos esperando aquí. Ya vamos en el 75. ¡Wow! 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 Ahí vamos, ahí vamos. A ver qué he visto por aquí, una tontería muy simpática. ¿Sí estoy conectado? Sí. Ok, conectado. Bots, le prestan el máximo. Pero sería bueno dejar un poco de BUSD para las comisiones, ¿no? No, el BUSD, las comisiones van con BNB. Tú tienes que tener BNB para el gas y comisiones y BUSD para esto. Ahí va. Ya faltan casi 40. Que no cunde el pánico. No, si fuéramos a meter un millón de BUSD, no hay ver. De aquí nos retiramos. Por eso te digo. Nos retiramos, va. Nos retiramos, acá está. ¿De aquí sale para el Lamborghini? Sí. De juguete, de juguete. Sí, sí. El llavero, el llavero. El llavero. Yo ahora lo mismo me salgo, ¿vale? Porque entro ahora a trabajar. Yo estoy aquí ya, vamos. Estoy en el despacho, pero en cualquier momento ya entro los compañeros y ya corto. Que no me vean entrando en el par tan. Sí, sí, sí. Cuando necesites, de antemano, no hay problema. Quedan 27. Esto está ya. Esto ya. A ver si no falla nada como ayer, aquel que estuvimos viendo. Que ya no sé cómo se acuerda. Cómo se llamaba. Qué gracioso. Bueno, acuérdense, no es por velocidad del ratón. Tómenlo con tiempo, respiren y editen el gas. Y eso es más de que le estén dando al ratón. Quedan 9. No, 9, 11, perdón. 10. Con lo del gas. Yo creo que esta vez vamos a entrar, ¿eh? Con lo que ha dicho Frank. Yo creo que esta vez entramos. Eso realmente se va a dar por cosa. Quedan 5. Híjole. Quedan 3, híjole. 1. Vámonos. Bye. ¿Por qué no me deja? No me tampoco. Ahora, ahora, ahora. Está muy guado, ¿eh? No deja. Bueno, estará todavía pensando. Está pensando. No puede ser que se haya acabado antes de que haya empezado. Han ganado, han ganado los cambios que hemos hecho. Hostia, qué bueno, tú. ¿Qué pasa? En el botón le pone 5. Se acabó, ¿ves? Se acabó, se acabó ya. Se acabó, se acabó, se acabó. Madre mía. Esto no puede ser posible. No, hombre. ¿Cómo que se acabó? No hay nada tan rápido en el mundo. ¿Alguno puedo? ¿Alguno de ustedes pudo? No, no, no. Nada, nada. Fini. Esto ya, aquí ya sí me, 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 me olió mal, ¿eh? Se me hace que, que sí, aquí hubo algo. Esto nada más fue, yo creo, para crear marketing. Y los que estaban adentro ya, ya lo habían, ya lo habían vendido todo en preventa. ¿Cómo salieron 16 millones en, literal, en, se vendieron antes de que se abriera? Bueno, igual hubo un preventa y estaban vendidos antes, posiblemente. Ya estaban vendidos antes. Esto fue, esto tuvo mano negra aquí. Casino, mafia. Bueno, pues ni modo. Bueno, por nada, a la próxima, ¿no? ¿No tenemos otro pronto? Sí, mañana sale, este... Exacto, el, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver Mañana A ver, ¿cuánto falta? No, pasado mañana Pasado mañana este A las 10 y cuarto Fuera de España Para ir cambiando los LP con tiempo Porque este solo te deja entrar con los Con los LP de Cake Y BNB O sea, tienes que venirte aquí No, perdón Aquí y en Liquidity Pero tienes que tener los dos Tienes que ponerle aquí Oye, ¿esto qué pasó? De plano así me Aquí sí hubo No me No me quedó claro Pero al menos en el otro sí dejó enviarlo Y luego te lo regresaron Esto ha sido lo que habéis dicho Para darle publicidad a la página y tal Y yo creo Esto fue para darle publicidad Yo creo ¿Sabéis si han hecho preventa? Porque hay algunos que están haciendo preventa Por ejemplo Este que habéis pasado esta mañana Fusible Fusible Se supone que hubo preventa Hay tres siempre Es preventa Digo, es venta privada Es la primera Luego hay preventa Y luego esta es la venta pública Cuando ya salen Un paso antes de salir al público Se llama venta pública Se supone que ya hubo la privada Desde el año pasado Exacto Es un poco tonto De lanzar esto Pues bueno No nos tocaba Exactamente No nos tocaba Ni modo Igual y cuando Es algo así Con Que no está tan claro Es mejor no entrar Quién sabe qué hubiera pasado Vamos a ver qué Nos retiramos A ver El que sigue es este de aquí Y luego también Mandé una lista Hace rato Al grupo Este No sé si lo vieron Una lista De uno que se llama Fusible Sí, sí, sí Es el que te comentaba Que te puedes apuntar Como una whitelist Sí, si alguien se apuntó Al whitelist Este Puede Puede que le hablen Para el whitelist Pero depende A ver Sí Ya vamos a contar Pues bueno Ni modo Ok ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema del que quieran hablar? Vamos a empezar Temprano Me voy a ir a dormir temprano Yo creo Pues Pero ya aprovechan A ver Aquí había algo Que les quería enseñar Un minuto Aquí ¿Qué horas ¿Qué horas es en España? Nueve días Nueve de la mañana Ok, ok Aquí está Ok Nada más que refresque Pues las cosas bien Las cosas Yo creo que Al menos el peligro inminente Ya pasó Y ya estamos estables Vean Se ve que ligeramente Hay más órdenes De Limitadas De compra Que de venta Entonces yo creo que Si seguimos así Vamos a seguir subiendo El día de hoy Subió bastante Este Como pueden ver Todo el día Estuvo subiendo 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 Un momento en el que Llegamos a 50 Aquí Si llegamos a 50 O en cual Si aquí Exactamente Lo que pasa es que Con el heatmap No se alcanza a ver Pero ve Aquí se llegó a 50 Entonces yo creo que Yo creo que la corrección Este Hay de dos cosas Que era Con eso Les quería enseñar El gráfico A ver Aquí Estaba haciendo Algo Aquí Está Está viendo que En 15 minutos Hay un coil Chiquito Pero no le pongan Mucha atención Eso es algo pequeño Si nos vamos ya 4 horas Este es donde Aquí Aquí va a haber De dos Este Depende Que es lo que Pase Yo veo dos opciones Bueno Siempre está la opción De que volvamos a bajar Pero La opción de Si Aquí se termina Por Wyckoff Aquí se termina La La B Y aquí Y esta vendría Siendo la C Así Y ya nos vamos Va a hacer test 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 Ya cuando de repente Se vaya Va a hacer el Que El famoso Backup Que siempre llega Aquí a este nivel Que es el Prácticamente El techo Del canal O si no Por aquí Vamos a tener Un Crick Puede tocar El crick O puede bajar Hasta el poco Depende El backup test A veces si es agresivo Y hace eso Pero si no Yo todavía estoy esperando Que En dado caso Que no pase así Yo creo que puede llegar Al techo del canal Puede bajar Y aquí es lo que nos va Es lo que puede llegar A volver a asustar Es la última limpieza Hace el spring Entonces este Este no sería el spring Este nada más Es un Como ayer decía Es un sign Of weakness Y aquí hace el spring También es un movimiento Este es el spring Es un movimiento rápido Casi siempre es una sola vela Que baja y sube Y a la hora que Después de eso Hace la última limpia Y ahora si nos vamos Test 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 Y hace eso del backup Y ya nos vamos Entonces Yo porque creo que Estamos en En un Todavía No me ha dado O Porque todavía creo que Estamos en el B Y que no estamos ya 100% en el C Con todo y que me está dando ya Este Esta bajada Yo creo que está Dándonos esto A ver Déjenme vuelvo a agarrar aquí El lápiz Porque faltó Hizo un test Hizo otro test Le faltó un test arriba Para antes Si aquí me hubiera hecho esto Subir De acuerdo Sube Baja Sube Y hace esta limpieza Yo sí tendría más confianza De que Ya se acabó Pero en pocas palabras Este Lo estoy viendo Como que Después de esta Bajada tan agresiva Está muy fácil Ya para allá irnos Todavía aquí Nos van a marear Nos van a mover la barca Y Van a salir más Lo hacen esto O este La teoría Wyckoff Es Limpieza Están limpiando Todas las manos débiles Están limpiándose 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 Por eso cuando se van Se van sin volumen Si vemos que empieza Que sale de este nivel De aquí Ups Si vemos que sale Del techo Sin volumen Está confirmando Que ya se van Más yo todavía Creo que mucha gente Están Están Aguantando Entonces Pues es Es las dos opciones Este sé Que realmente Todavía No lo veo muy claro Porque se me hizo muy fácil Sería nada más Una bajada Se me hace muy rápido Para irnos Yo creo que todavía Sube Baja Nos va a volver a asustar A todos Y luego ya Sube Nos vamos Sin pararnos Pero En general Yo creo Al menos Ya estamos estables ¿Quién tiene Ethereum? Alguien que tenga Yo tengo Yo Juan Carlos Tengo Buenos días Buenos días Buenos días Pues en general En sí Este Al menos Ya Dejó de De bajar Porque bajó Casi un 50% Ethereum ¿Verdad? Sí Sí Yo estoy convencido De bajar Se fue de dos mil Casi de dos mil cien A Hasta A ver Permíteme Dejar Le bajo aquí el volumen Porque No nos deja ni platicar Aquí el El Ok Le bajo el volumen Ya está A lo que voy Bajó de De Casi dos mil cien Hasta Mil doscientos Ve Entonces casi Bajó bastante Estuvo muy agresiva Esta bajada Lo que yo estoy esperando Es de que Se empiece un poco A separar Este Ethereum De 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 Bitcoin Porque Bitcoin No lo veo que haya terminado De corregir A mí me gustaría Que se separaran Pero está Prácticamente Lo que hace uno Hace el otro Entonces yo creo que Si va Inclusive Lo ves en gráficos Y se parece mucho Bajada Subida Y aquí está Pretensando Bajada Subida Y aquí está Pretensando De hecho Dicen que Que si te pones Como indicador Bitcoin En Ethereum Puedes tradear Muy bien Porque va un poco Atrasado Ethereum Ahí viene Gema Entonces Este Vamos a esperar Yo creo que Que Me gustaría Que se empezara A separar Que rompiera Este Este Crick Con decisión Quisiera Aquí un Pretensado Ups Donde tengo El lapicito Aquí Quisiera Aquí un Pretensado Una pauta Plana Y se separara Vámonos Mientras que Este sigue Aquí acumulando Pero a ver Que pasa Si El que ha ido Un poco A contratendencia Ha sido Cardano Yo creo que Como desplegaban Anoche En producción Los contratos Inteligentes Ha estado Resistiéndose Un poco Pero yo esperaba Una subida Más fuerte Hoy De hecho Cardano Empezó A corregir Estuve Checando En varios Podcasts Bueno Tienes toda la razón Sacan ya Parte de los Contratos Inteligentes No sacan Toda la Funcionalidad Yo pensé Que ya salía Todo Más no Lo único Que están Sacando Los contratos Inteligentes En Cardano Es de que Ya puedes Este Tú crear Tus Monedas Como en Ethereum Tú creas Los tokens Los RC20 O ERC20 Vas a poder Crear los tokens De Cardano Más Todavía no Vas a poder Crear Contratos Inteligentes Transaccionales De que Entre tú y yo Hacemos una transacción Lo ponemos en el blockchain Todavía eso no Entonces todavía no se van a poder Programar aplicaciones Las aplicaciones Descentralizadas Dicen que eso hasta Dentro de un par De meses Más al menos Ya salió Perdón No decía que No lo conocía Tampoco y que Tengo que revisar Un poco el Roadmap Pensaba que salía Con toda la Funcionalidad También Yo también Pero el día De hoy lo estaba Escuchando No nada más En un podcast En varios Y de hecho En el otro Que también Escuché eso Estaban diciendo Que de todas Las monedas Este Mira Donde está El RC 20 Vámonos Al de la hora Estaban hablando Del de la hora Oh no No está tan mal Estaban diciendo Que estaba Super Vendido Que Iba a empezar A corregir Quizá porque Yo no le creo Mucho a esto Pero dicen Que cuando va Así Este es Un Le dicen Verish Diversion Que viene Una Una corrección Pero está Escondida Cuando ves Que va bajando Así Y así Va bajando Va bajando Y cuando va Este Pero la verdad Yo no soy Mucho de indicadores Y al revés De Bitcoin Dicen que cuando Está así Este que ves aquí Dicen que es Al contrario Bueno de aquí Cuando lo ves así El RSI Dicen que ese Es un Bullish Diversion Que ahí viene Un rompimiento Fuerte Pero Está escondido Entonces Este Bueno De hecho Ve con Bitcoin Ya Bueno Se supone Que ya subió Ya llegó hasta el tope Y me sigue subiendo Por eso no me gusta mucho Aquí el El RSI Si da a veces Buenas entradas Pero no siempre Pero lo que voy a decir Que decían que Todo se corrigió Nada más Cardano No corrigió Si te das cuenta Cardano fue casi A prueba De la corrección Se corrigió Muy muy poco Entonces Al contrario Cuando estaban Corrigiendo todos Llegó al máximo Histórico De casi 150 Digo 150 Dicen que Ya le toca Cardano Que quizá Venga una Corrección Fuerte Para Cardano Pero De momento Yo lo veo Sólido Yo espero Que no venga No pasa nada Todas Tienden a Seguir A Bitcoin Hasta cierto Momento Esta fue La única Que como Que se Desprendió Pero si Baja Yo creo Que va a Empezar A seguir A Bitcoin También El dinero A las Altcoins Entra Por Bitcoin Si Bitcoin Sube Todas las Altcoins Suben Yo también Pienso Que la Tecnología Que tienen Creo que Es buena Y con Los proyectos De despliegue En África Oye Mira Acaban Hace un momento Vi una noticia Y luego Te confirmaré Donde han firmado El acuerdo Pero creo Que montaban Una blockchain Gubernamental Con Polkadot Y ADA Te lo voy a decir Donde era Blocking Gubernamental Te ve bien No, no, no He mezclado Dos temas He mezclado La blockchain Gubernamental No, no, no Esto simplemente Es Que FD7 Ventures Lanza un microfondo De 250 millones De dólares En la India Para proyectos Basados en Cardano Y Polkadot Bueno Ok, ok No, pues no tan Veremos qué pasa Con Etiopía Y los demás países Que tenían ahí Conversaciones Para montar La blockchain Gubernamental Que era para Gestión de identidades Y medios de pago Ok, ok Pues en En sí Cardano Está muy fuerte Ahorita Si te vas A Subió Tanto Que está Creo que Y en número 3 Y todavía No sacan Sus contratos Inteligentes Vamos a ver Qué pasa Este ¿Cuánto tiempo Tienes En 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 Blockchain En Altcoins ¿Desde cuándo Estoy Con ellas? Desde 2010 Y pico Ok Te tocó Lo de Lo de EOS O IOS No 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 tenía Pero lo llegaste A ver Esta moneda Estaba muy fuerte En su momento Llegó a estar En número 3 También como Cardano Exactamente Exactamente en el mismo Momento Cuando iban a sacar Los contratos Inteligentes Llegó a estar aquí Lo sacaron Y se desplomó Era lo que también Le estaban comparando Con Hecho con EOS Porque el creador De EOS Y el creador De Cardano Eran socios Estaban diciendo A ver si Si no No bajaba Como bajó EOS Porque Bueno Pero No tiene los Defectos Que tiene EOS EOS No es Descentralizada Salió muy Centralizada Y a la gente No le gustó Vamos a ver Qué pasa Este Porque en realidad Yo este proyecto Aparte de que Lo veo sólido Si lo veo Descentralizado De hecho El mismo El CEO El El Hoskins Charles Hoskins Dice que Que él Lo que quiere Es que sea La moneda Más Descentralizada De todas A ver si Si lo logra Pero en general Ve todas Te vas a 7 días Y ve Esta tuvo buena ganancia 7 días Rojo 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 Bueno Esta ni subió Ni bajó Pero Rojo Y esta Verde Entonces Si Anda muy fuerte Cardano Vamos a ver Qué pasa En los siguientes En los siguientes Meses Ya que saque Parte de sus Contratos Inteligentes No dijeron No dieron fecha De cuándo salía Todo De cuándo Cerraban el ciclo Y dejaban que ya Programaras Aplicaciones Pero Va bien Va bien Bueno son Yo por lo que he visto Van lentos Pero Lo hacen También para no Tener fallos ¿No? Si Si De hecho Si En su roadmap Lo han atrasado Varias veces Lo han pospuesto Los iban a sacar Los contratos Inteligentes Creo que desde hace Dos años Pero decidieron Esperarse Y decidieron Esperarse Yo creo que También se Decidieron esperar No nada más Porque quisieron Atrasarlo Si no se Querían Agarrar Buen momento Si lo hubieran Sacado hace Dos años Exactamente Era en medio De lo que era El bear market O el mercado Bajista Entonces como que Se estaban esperando En un buen momento Para terminarlo Claro Si Si Tiene Tiene Sentido Si 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 Quien acaba de entrar Begoña Gemma Que tal Como están Buenos días Que tal Buenos días Que había empezado La clase Pues Quisimos Entrar a este Entonces Empecé un poco Temprano Porque íbamos A tener Un launchpad Y Tratamos de entrar Pero Antes de que Hola Que tal Begoña Nos Mandó por el chat Este Pues nada Que esto parece Que tuvo mano negra Algo aquí Hubo algo raro Porque estuvimos Aquí esperando Y a la hora que salió Este En cuanto salió Salió directo A que se terminó No nos dejó Meter nada Se fue de 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 Espera A terminado En un par de segundos No No dejó que metiéramos Nadie Entonces No sirvió Ni siquiera Empezar Temprano Pero bueno ¿Alguna otra Pregunta O alguna Otra moneda Que quieran ver? ¿Alguna otra? Han estado Checando Cómo va Cake Yo he metido En En Hollow Hollow H-O-L-O Hollow Vamos a checar Hollow Cómo va En Binance ¿Verdad? Esa sí ¿Y cómo te ha ido Con Con Bien La compré Baratita Y ahora mismo Me está Con El resultado Pues ahí va Ahí va Ahí la llevamos Yo creo que Después de esta de aquí Viene esta Te doy una patita Tiene que venir La otra patita Pero yo creo que Esta va a ser así A ver ¿Dónde está? Aquí Yo creo que La va a dar así La va a terminar Dando así Por el estilo Entonces aquí Yo creo que va a bajar Un poquito más aquí Para terminar De dar el 2 Y luego ya nos vamos Al 3 Que el 3 Es el que tiene Es la onda más fuerte La 3 Pero sí Sí pues es Estamos en lo de Un terremoto Y tiene su réplica Después de eso Va a corregir un poco Para darte este otro terremoto Pero Va a tener su réplica aquí ¿En qué momento entraste? ¿Aquí? ¿O acá arriba? ¿O aquí abajo? 0-0-18 0-0-18 Entonces entraste por Por aquí Oh no Tú entraste Oh tú vas sobrado Vas bien Sí Estuve ahí viéndola Y el rollo así Falco tirado Y cuando la vi A ti no le En los últimos meses Lleva un 200% Y si da la patita Así aquí Se va a ir A ver Un minuto Se va a ir A otro Más o menos Otro Pues debería de ser Un 200% O algo parecido Un 150 Un 200 Entonces aquí me está faltando Debe ser al más Ojalá 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 Digo Si dan las réplicas Entonces que no te extrañe Que si vaya a ser algo Algo fuerte Una subida buena Nada más esta onda Aquí está chiquita Yo creo que entonces Aquí todavía estamos En la onda 1 Nada más faltaría Tenía que subir un poco más Pero como quiera la réplica Una patita Tiene que dar la otra Han checado Cake Cake subió Los últimos días subió Rompió Crick Y subió Pero luego empezó Otra vez a bajar Estamos de momento Aquí en una pauta plana Yo creo que aquí La mayoría de nosotros Estamos en Cake ¿Verdad? Sí Los siguientes targets De hecho sí llegó Los targets A los que puse aquí Nada más Fue Llegó y se regresó Entonces estamos esperando Aquí que vuelva a romper Yo creo que Está pretensando Está pretensando Pretensando Va a salir con mucha fuerza Aquí Lo que quería enseñar De aquí es lo siguiente Esta de aquí Como pueden ver Subió hasta acá arriba Esta de aquí Falta que la apague Y cuando la apague Vean hasta Digamos que la agarra Desde aquí Vean hasta dónde se va Se va hasta El 28 29 dólares Cuando termine De pagar Esta de aquí ¿Por qué cree ¿Por qué crees eso? O sea, quiero decir Fue el lanzamiento ¿No? Realmente este A ver ¿Sabes cómo funcionan Los pools de liquidez? ¿No? Quiero decir Al final Metes pares De dos monedas Y hay una fórmula De multiplicación De un par Por el otro par Y eso hace El valor Del Del invariable Entonces Si alguien Muy rápido Compra un volumen Muy fuerte Del primer token El valor Del pool Cambia tanto Que hace que La moneda Valga Valga un montón Entonces Todos los que entran Después se ponen A vender Y el que ha comprado Primero Le va Devolviendo Los tokens Al pool Con lo que Quiero decir Como es en el lanzamiento No sé si eso Se puede repetir ¿No? Pero A ver Es que Ok Era lo que Quería checar Hay Aquí dos cosas Diferentes Este es Aquí tú estás Viendo El lanzamiento Pero en En Binance ¿Verdad? Ah vale Yo te estoy mirando Tu pantalla Sí, sí Y tú lo que hablas En general Es el Cuando salen Cuando tocan El mercado El famoso ICO Cuando tienen Todo el impulso Ok Salí en diciembre Y entró a Binance En febrero Ah vale Entonces lo que Yo estoy esperando Claro Cuando entran A uno como Binance También tienen Un pump and dump Más no al nivel Del ICO Este La teoría que tenemos O la que estoy aquí Promoviendo Que es la La que nos enseña Ferran ¿Tú estás en clase De Ferran? Estuve Sí, sí Ok Es la de Un terremoto Tiene su réplica Entonces aquí tuvo uno Estoy todavía Hay que darle Tiempo al tiempo Y Nos va a dar El siguiente terremoto También después De esta bajada Aquí Es que la medí mal No, sí De aquí Empezó a bajar A bajar A bajar Esta fue Pues prácticamente Segregada Pero esta bajada También en cierto momento Nos lo va a dar Me está debiendo Uno de estos Y me está debiendo Una de estas Ups Estas dos Me las queda De ver Entonces Por eso digo Si Si ya ahorita Aquí vamos De subida Este nos va Más o menos Llegar a 30 Pero no creo Que va a ser Inmediato Yo creo que También va a ser O segregado O hasta acá Y lo más seguro Es que Va a subir Y bueno Es que van Una adentro De la otra Casi siempre Hay veces Que hay excepciones Pero lo va a terminar Dando Casi siempre Es así Primero me paga Esta Este es el padre Y este es el hijo El chico es el hijo Este Este está dentro De este Entonces me tiene Que replicar Primero Esta bajada En cierto momento Me la va a replicar Y luego me va a terminar Pagando esta Espero no haberlos Confundido Pero faltan dos En pocas palabras Espero que suba Antes de bajar Si claro Eso aquí Va a andar En un paseo aleatorio Va a subir Este Ve todo el volumen Que entró aquí Fue entre compra Y venta Y casi no No subió No avanzó Para el tamaño De la vela Y el tamaño De volumen Ve ni cuando Ni cuando piso Binance Subió tanto Pero ok Tiempo al tiempo Y a ver Cuando nos los paga Estos dos Ok A ver No lo dejo así Para referencia Alguien está en Solana Bueno Yo Hemos hablado Varias veces de Solana La verdad Yo no tengo Solana Yo creo que Si es de las que Las tengo en la mira Estas Este No tengo Solana Tengo algunos Pocos tokens De aplicaciones Que corren en Solana Pero Solana Pero Solana Si lo vemos No subió lo mismo